Música 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 Jamás pensé todo lo que ocurriría Lo llego a saber y antes de colgarte más me lo pensaría Esto no va conmigo nada, porta quizás Pero Cristian no soporto jamás La fama, tienes dos discos, serie libro Y sponsor de ropa, dices que no quieres Fama, pues estás hasta en la sopa Criticad, solo le dais promoción a este rapero Traducción de lo que hacéis por mi Regalarme dinero, empecemos Siéndonos sinceros, no le debo nada A nadie y mucho menos a los raperos Cada puto día de mi vida volvería Al pasado, yo no tengo la más mínima culpa De haber triunfado, si tienes la culpa Porque yo existo por ti, en fin Le debes a los fans y a los que hablan mal de ti Al pasado, no es para verte lo pensado Sacar maquetas ha hecho que tu puta vida haya cambiado Métete con mi música, mi vida no te metas Ojalá nunca hubiese colgado mis maquetas Ser conocido es un asco y no soy nadie especial A veces me arrepiento de haber fichado con Universal Sin ellos todavía trabajarías como un cerdo No serías nadie y eso nadie quiere serlo Universal no te cambia, solo te promociona Y es que dime para qué cambiar algo que ya funciona Punto y coma, quiero que deje de funcionar Y a esta puta moda quitarme esta soga que me ahoga Y acaso te crees ahora que te quiero para algo No es por quién soy, es por lo que soy, por lo que valgo Valgo más que tú, o al menos mi cabeza Reemplázame por chus, pero hazlo con delicadeza Tú eres una moda y si me equivoco Dime por qué llevas tantos años y las modas duran poco Tractor no bipolar es mi enfermedad Tú no conoces mi doble personalidad Tengo problemas, hijo Lógico si en realidad, Cristian importa Discutes por culpa del rap Tractor no bipolar es mi enfermedad Tú no conoces mi doble personalidad Tengo problemas, hijo Lógico si en realidad, Cristian importa Discutes por culpa del rap Los medios me preguntan siempre ¿Cómo llevas esto? Yo digo que genial, pero es que en realidad les miento Parece que no hagan nada y la verdad es que no paro Cuando la gente me para todavía se me hace raro Claro que raro, si tu vida es pública Valora que para muchos nuestra música es única De todos modos, el precio a pagar por triunfar en este lugar Es no conocer y ser conocido por todos El precio es alto, más de lo que piensas Estoy hasta la polla de la gente interesada y de la prensa Entrevistas con revistas de niñatas Salgo con miedo a la calle por si alguna fan me mata Siéntate y piénsalo un rato Las niñas no son el problema, el problema son los niñatos Van de que te pueden y lo intentan en grupito Algunos ya salió escaldado por dárselas de machito Estoy harto de tener que ser simpático Aunque no apetezca, me enseñarán por la calle Y me incomoda aunque no lo parezca La pregunta del millón ¿Eso es el portal? No tía, solo se le parece Y es que hay cada tonta Mejor trata bien a tu fiel seguidor ¿Quieres que te llame Cristian o te llamo portador? Te han dado un disco de oro Y le pese a quien le pese en el mundo del rap Eso no pueden decirlo todos Atlas no bipolar es mi enfermedad Tú no conoces mi doble personalidad Tengo problemas, hijo Lo único si en realidad Cristian importa, discutes por culpa del rap Atlas no bipolar es mi enfermedad Tú no conoces mi doble personalidad Tengo problemas, hijo Lo único si en realidad Cristian importa, discutes por culpa del rap La fama no trae nada bueno Estoy harto, no tengo por qué aguantar ninguno de los dos extremos Acabaré hasta los huevos de Porta y del Rap Dejar esto antes de perder a quien me importa de verdad Dejar esto después de subir desde abajo Si es mi amor, tu pasión, mi hobby, también tu trabajo Lo que gasté en Lebu, que fue el mejor dinero invertido en mi vida Trabajé, duró dos años y ahora mira Llegué a la conclusión de que el dinero es lo de menos Lo que era pura pasión es un infierno, ahora y no hay peros Todos me ven como un negocio Cuando miro a alguien veo el símbolo del dólar en sus ojos La vida son negocios y tu tiempo es el dinero socio ¿Cómo vas a poder dejar lo que más me quiero? No puedes, aunque sea lo que quieres de vez en cuando Hazlo por tus fans, por ti, por Rap Comando Las rubies más de la mitad no entienden de rap ni lo valoran Nada más ven un físico, otra moda es lo que se lleva ahora No, mi vida se ha arruinado Ya no puedo ir con mi novia ni con mis amigos casi a ningún lado Los D-Boys no lo valoran tampoco Lo están destruyendo desde dentro y te parece poco tú Vendiste tu intimidad, tuviste la oportunidad De elegir entre tu vida personal o el rap Habla por no bipolar, es mi enfermedad Tu no conoces mi doble personalidad Tengo problemas y con los micos y en realidad Cristian importa, discutes por culpa del rap Habla por no bipolar, es mi enfermedad Tu no conoces mi doble personalidad Tengo problemas y con los micos y en realidad Cristian importa, discutes por culpa del rap Me voy a rapar para que no me reconozcas Tu pelo marca mi estética, mejor no te lo rapes Haré lo que quiera, no interfieras, no te interpongas Parecerá que quieras parecerte a los demás rappers Yo no soy de autógrafos, de fotos ni de besos Si soñabas sacar disco cuando estabas en la ESO Ya, pero yo no quería todo esto No, 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 yo no quería todo esto Tú imbécil, ¿de quién te estás burlando? Yo un MC, no te considero Pero puedo hacer de ti alguien verdadero Sé que solo pienso en mí, pero es que me quiero ¿Para qué voy a mentir si todos queremos dinero? No quiero ser un personaje público, lo sé Muchos quieren entrar en mi círculo por interés ¿Y qué esperabas tras el éxito y la fama? Si unos quieren lo que tú y otros llevarte a la cama Piensan que estoy forrao y no tengo un puto duro Ojalá fuese así pa' no volveros a ver más el culo No vives más, no puedes quejarte Que más te da donde vayas y te reconocen en todas partes Cuando me ven algunos dicen Ven, cántate algo No soy un mono de feria, así que miro con cara rara y me largo Dejadme en paz, quiero intimidar Joder, esto es demasiado pa' mí, no sé si aguantaré Pobrecito